Sin duda uno de los momentos más emotivos es la bendición de nuestra retro, una retroexcavadora comprada con recursos propios de la comunidad, yo creo que eso es lo que más se disfruta aquí, aquí vemos que está subiendo el operador, está checando los detalles, ya el padre está listo para dar las primeras palabras de la bendición de equipo, equipo de trabajo para todo el pueblo, qué bonito es haberlo conseguido con el esfuerzo del pueblo, desafortunadamente hubo nulo apoyo por parte del gobierno y el pueblo tuvo que buscar la manera de ahorrar sus propios recursos para que pudiéramos adquirir esta maquinaria, qué bonito señores, ahí está el centro de la población, nuestro kiosco, también construido con recursos propios de la comunidad, cabe destacar que desde hace más de 10 años no recibimos ningún recurso, ningún recurso porque el municipio así lo quiere, el municipio deja a nuestra comunidad que es una agencia sin recursos de ningún ramo, es entonces que la comunidad tiene que ver por sus propios medios para poder sufragar sus gastos, entonces ese es un momento muy muy pero muy emotivo, donde se está bendiciendo esta retroexcavadora recién llegada a la comunidad, aprovechando la fiesta patronal, en este momento el padre está emitiendo unas palabras para la bendición de la misma, cabe recalcar que esto se hace solamente por el sacerdote, este sacerdote viene de otra comunidad, sin embargo como es fiesta patronal, pues viene a bendecir nuestro bien, nuestro equipo, nuestro medio de trabajo, estamos observando que hay bastante gente alrededor, gente de la misma comunidad y también gente que nos viene a visitar, de otras comunidades, hoy es el día de la calienta, un día muy bonito, en festejo a nuestro santo patrón San Miguel Arcángel, estamos viendo que el padre está por terminar, por terminar de bendecir este equipo para que nos dure y sobre todo nos ayude en todos los trabajos que tenemos, en todos los trabajos que se requieren, porque por algo la comunidad decidió invertir sus recursos, sus recursos económicos en este medio, esta maquinaria se usa para la comunidad, es importante dar a conocer que el costo que tiene para el uso de cada comunero, pues es mínimo, es únicamente para recuperar los gastos de combustible y pago del operador, entonces todo aquel que está dado de alta como comunero o todo poblador que esté en esta comunidad, pues tiene ese derecho, tiene ese derecho a solicitar el uso de la retroexcavadora y solamente haciendo un pago mínimo, es parte de sus derechos, pues ahorita ya estamos observando como el padre está por, por culminar este acto religioso, muy importante, muy importante para las personas de esta comunidad, es un evento que se lleva a cabo cada vez que se tenga que bendecir un nuevo equipo, una nueva maquinaria adquirida pues con el fin de que todo marche bien, de que nos dure la maquinaria, de que prácticamente pues trabaje bien como se debe, entonces se le pide al Dios, se pide a Dios, a los santos, para que todo marche bien con esta maquinaria, ahí al lado del padre estamos viendo los monaguillos que también lo acompañan, del lado derecho están las autoridades, las autoridades tanto municipal como comunal de nuestra población, en este momento se están persinando porque estamos ya muy cerca de culminar este acto religioso, estamos cerca de terminar este acto religioso que está realizando el padre, son unos breves minutos donde toda la gente está poniendo atención, toda la gente está escuchando la palabra de Dios, todo lo que nos dice el padre, porque la gente está feliz, claro la gente está muy feliz, porque tiene una nueva maquinaria, una nueva maquinaria que se compra con recursos propios de la comunidad, entonces pues estamos, todos estamos muy contentos presenciando este acto, donde se está terminando de bendecir este equipo tan importante para nuestra comunidad, que pues nos facilita, nos facilita y nos ahorra mucho trabajo, para, sobre todo para ese tipo de trabajos pesados, para los distintos usos que se le da, entonces en este momento el padre ha terminado, el padre ya terminó este evento, los aplausos, vienen los aplausos, porque estamos felices, estamos festejando, festejando que hemos terminado de bendecir nuestra maquinaria, que es una retroexcavadora, pues el padre dice que ya se terminó el evento religioso, y le comunica al presidente de bienes comunales, de que puede ya continuar con lo que tiene programado, ahí estamos viendo a la banda musical, banda infantil prácticamente, pero están también con muchas ganas, con muchas ganas de festejar, ya estamos viendo ahí al operador, está listo para arrancar la máquina, para que veamos que todo funcione, vemos ahí unos compañeros, policías o topiles, como le llamamos, llegaron con unos cartones de cerveza, unas rejas de refresco, para repartir, repartir a toda la gente que nos visita, ahí estamos viendo, dos cartoncitos, una reja de refresco, y si se requiere más, claro que sí, hay más, esto es para arrancar, nada más dijeran, es para calmar la sed, mientras, ahí vemos al operador, al operador está subiendo, en lo más alto, al presidente de bienes comunales, porque en este momento, están arrojando dulces, los famosos bolos, claro que sí, para todas las personas, niños, jóvenes, señores, todos a disfrutar, de este evento, pues qué más, qué mejor, que endulzarnos la vida, entonces, pues nos toca también, estamos aquí cerca, también nos toca, hay que recoger dulces, claro que sí, hay que disfrutar de este evento, de este magno evento, que se está realizando, en este pueblo, tan bonito, este pueblo, denominado, San Miguel Marinaltepec, pues de aquí somos, de aquí somos, de la Sierra Juárez, de Oaxaca, entonces, estamos festejando aquí, todos, 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 recogiendo dulces, que nadie se quede, sin dulces señores, porque, es un momento, de disfrutar, es un momento, de alegría, que tenemos todos, pues ya están terminando, con todos los dulces, ahí estamos viendo, el uso, uno de los tantos usos, que se le puede dar, a la retroexcavadora, pues ya está operando, cabe mencionar, que el operador, ya tiene experiencia, ya tuvimos, otra maquinaria, similar, entonces, el operador, tiene experiencia, en este tipo, de, de acciones, de, prácticamente, de operar, esta maquinaria, por eso, es la confianza, la confianza, que tienen ahí, los miembros, que están, aventando dulces, para toda la población, y por supuesto, como están en la parte alta, pues tiene mayor alcance, en este momento, ya, procederá, a bajarlos, porque iniciará, el reparto, el reparto, de, las bebidas, lo esperado, porque, hace bastante calor, mucho calor, entonces, pues, que más, que disfrutar, de una bebida, refrescante, recién salida, del refrigerador, por supuesto, entonces, vamos a disfrutar, ahí vemos a la gente, ya contenta, guardando sus dulces, otros, ya lo empiezan, a comer, y pues, felices, felices, porque, hemos terminado, de bendecir, nuestra, nuestra maquinaria, nuestra maquinaria, pesada, que nos ayudará, para facilitar, los trabajos, que se realizan, en la comunidad, en este momento, están bajando, las autoridades, y se procederá, a repartir, a repartir, las bebidas, refrescantes, ahí vemos, que han llegado, más cartones, se ven, más cartones, de cerveza, y, a repartir, señores, para que alcance, que alcance, para toda la gente, que esté aquí, viendo, este evento, un momento, un momento,